Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de canal de Salotokyo. Aquí os traigo el unboxing de la película Wonder Woman, edición exclusiva de Amazon.es. Anteriormente ya os había mostrado dos ediciones. La primera que mostré fue el State Book y el Digibook. Os dejaré el link abajo en la descripción. Y como en todas las ediciones viene esta pegatina que indica que incluye una escena inédita no vista en cines. Y que contiene una copia digital. Y ya tenemos la caja con el plástico fuera. Tenemos esta cortada. Y aquí en el lateral tenemos una foto de esta figura. Y lo mismo en el otro lado, en diferente posición. Y aquí detrás indica que contiene el 3D más el pura y más la copia digital. Tenemos una foto de la figura. La edición que viene dentro. Una sinopsis. Una foto. El contenido extra. Y el resto de información. En la parte de arriba tenemos el logo de Wonder Woman. El papel de las características se puede quitar. Va con pegamento. Y en la parte de atrás simplemente continúa al diseño de lo de la figura. Es un cartón no muy grueso. Pero si es de buena calidad. Aquí dentro está la caja con la figura. Y el resto supongo. Para sacar la caja esta está muy ajustada a la de fuera. Ajustada un poquito pero ya está. Aquí vemos que la figura está bastante protegida. Aquí vemos que está vacío. Bueno. Pues visto lo visto no viene la edición. Vamos a contactar con Amazon. Bueno problema ya resuelto. Decir que esa edición es sensacional. Y tengo el problema ya solucionado. Es decir que la edición no la voy a mostrar. No la tengo. Pero al menos si haré el unboxing de la figura. Aquí tenemos la base con el logo de Wonder Woman. Y tiene un peso considerable. Y eso es bastante correcto para la figura. Estas características. Aquí tenemos un brazo con la espada. Con los matadioses. Aquí tenemos el otro brazo. Con el escudo. Y aquí tenemos el otro brazo. Y aquí tenemos ya a Wonder Woman. Vamos a montarlo. Así. Aquí tenemos la figura montada. bueno, dicen que no se parece demasiado a la cara pero, a ver, no es tan exacta exacta pero no la veo tan mal me gusta mucho el color que tiene todos los detalles están muy bien la base también está muy chula queda muy bien aquí tenemos a la Marcioses muy bien detallada aquí tenemos el lado de la verdad aquí tenemos el escudo aquí tenemos el escudo aquí tenemos el escudo aquí tenemos el escudo pues aquí ya tenemos la edición es la que tenía que venir con la figura y aquí como vemos indica lo que decía la pegatina incluye una escena inédita y la copia digital aquí vemos la franja blu-ray 3D más blu-ray más copia digital aquí tenemos esta portada para la edición en 3D en Amarai aquí en la contraportada tenemos algunas imágenes la sinopsis el contenido extra la forma para poder ver la película digital y para verla en 3D y el resto de información aquí tenemos el código el disco blu-ray en la película 2D y el disco blu-ray en la película 3D aquí os traigo el unboxing de la película Wonder Woman edición 4K la pegatina que incluye una escena inédita no vista en cines y la pegatina de la copia digital aquí tenemos la edición el Amarai tiene el 4K que es negro como en todos la franja que indica que es la edición en 4K que tiene el blu-ray más la copia digital aquí tenemos esta nueva portada me gusta mucho esta portada es de hecho es así de las ediciones más simples de la que más me gusta lo que ya no me gusta y he comentado en varios unboxings si habéis visto de las ediciones en 4K que he sacado que estas aquí se quedan fijas como digo siempre la mejor opción es lo que hace Universal aparte de que no tiene esto de aquí sacan el slipcover aquí tenemos la contraportada con algunas imágenes la sinopsis el contenido extra la forma para poder ver la versión en 4K la forma para poder ver la copia digital fisiotécnica y artística y el resto de información aquí tenemos el código aquí tenemos el disco blu-ray en la versión 2D y el disco en formato 4K normalmente los discos suelen ser más bonitos suelen tener una secundaria con alguna imagen en este caso simplemente pues tenemos el logo de Wonder Woman hasta aquí el unboxing muchas gracias y hasta la próxima